El presidente Joe Biden pidió el martes a los republicanos de la Cámara de Representantes que apoyen un proyecto de ley de gasto suplementario que enviaría 60 mil millones de dólares a Ucrania en su guerra contra Rusia. Apoyar este proyecto de ley es enfrentarse a Putin, oponerse a él es hacerle el juego a Putin. Más de una docena de republicanos votaron con casi todos los demócratas 70-29 para aprobar el paquete de ayuda, argumentando que dejar solo a Ucrania en esta guerra podría fortalecer al presidente ruso Vladimir Putin y amenazar la seguridad nacional del mundo. Ciertamente ha pasado años, tal vez décadas, desde que el Senado aprobó un proyecto de ley que impacta tanto no solo a nuestra seguridad nacional, no solo la seguridad de nuestros aliados, sino la seguridad de la democracia occidental. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, dijo que no votarán sobre el paquete de ayuda extranjera porque no incluye las políticas fronterizas, las mismas por las que dijo que no votarían el proyecto hace una semana. Paula Díaz, Voz de América, Washington.